Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Vaya palmarés. Increíble. ¿Cómo se logra ser cuatro veces campeona absoluta de Europa en karate? Pues con mucho entrenamiento, mucho sacrificio y también mucho disfrute, por supuesto. Oye, ¿y por qué se produce cierta injusticia? Es decir, si aquí entra un gran futbolista, yo enseguida le voy a reconocer, si entra otro tipo de deportista, probablemente también. Estoy ante una gran campeona de Europa y sin embargo no lo sabíamos o no lo conocíamos. ¿Falta difusión para el mundo del karate? Sí, gracias a Dios. Con todo el tema del olimpismo se ha dado mucho a conocer, pero siempre falta un poquito más y habría que incidir en este tipo de deportes fuera de lo que es el fútbol, el tenis, el baloncesto, los de siempre. Ahora estamos un poquito saturados además de fútbol. Bueno, preséntanos con quién has venido acompañada. Por favor, Yaiza. Pues mira, ha venido con una muy buena representación del club. Aquí tenemos a Marcos Martínez Belilla. Es varias veces campeón de España, campeón de Europa y medallista a nivel mundial. Tenemos a Charo Álvaro, que es la actual campeona de España de veteranos. Y tenemos también a otro muy importante competidor a nivel nacional, que se llama Guillermo Andrés. Oye, les vamos a ver enseguida en actuación, pero claro, tú estás somando el palmarés de todos ellos y a mí una de dos. O tenemos muy buen nivel en Aragón o has conseguido juntar a algunos de los mejores. La verdad es que en Aragón el nivel es excepcional, en el gimnasio tenemos muchos competidores a nivel nacional y, bueno, trabajan muy duro para ello. Yaiza, vamos allá, vamos a movernos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver con estas personas que vienen hoy a hacernos una exhibición? Cuéntanos. Pues mira, como primero te he dicho, aquí va Charo Álvaro, que va a ser campeona de España de veteranos. Está realizando un ejercicio de kata. Kata es un ejercicio que conlleva mucha concentración. Son técnicas de ataques y defensas de piernas y de puño al aire contra un adversario imaginario. Son ejercicios que se utilizan para fortalecer la técnica y, bueno, luego poderla llevar a cabo contra un adversario real. O sea, que digamos que esto sería una especie de ensayo individual para luego poder entrar en competición. Exacto. Digamos que esto es lo que está realizando, es el kata super en pay. Es un kata de sus mejores y con él compite a nivel, bueno, en este caso ha hecho a nivel nacional. Oye, aquí lo que estamos viendo, claro, para alguien que no lo supiera podría pensar que estamos ante meros ejercicios o una dinámica de ejercicios en secuencia, pero sin embargo me doy cuenta que respira de una determinada manera, que mueve todo su cuerpo como si fuera una especie de unidad. Eso es. Como te comento, esto más adelante, al final de la entrevista, veremos cómo estos ataques se pueden aplicar a un adversario real y, bueno, como ves, son ataques tanto de puño como de pierna y con unas posiciones que intentamos sean lo más estables posibles para tener dureza contra la ponente. Vamos con los chicos. Cuéntame, ¿qué vamos a ver? Mira, pues aquí tenemos a Marcos y a Guillermo. Marcos va de cinturón rojo, que se llama AK, y Guillermo cinturón azul, que se llama AO, en competición. Bueno, digamos que estos son ya ataques en activo contra un adversario real. En un campeonato todas estas técnicas se puntúan. Se llaman de diferentes formas, según valga un punto, son los yucos, que es lo que acaba de realizar, es una técnica de puño. Vamos con wasaris, ¿vale? Los wasaris son técnicas de pierna chudan, que son a nivel de la cintura, y lo que acaba de realizar es un barrido, que son tres puntos, en caso de puntuarse, con piernas también a nivel de la cara. Yo supongo que es un clásico, pero estas cosas conviene recordarlas, porque puede que alguien nos esté viendo en casa y esté diciendo, bueno, es que se trata de una práctica violenta. No quiero llevar a mi chico, a mi chica, a que practique este deporte por eso, porque no me gusta. Mira, yo creo que dentro de las artes marciales, el karate es uno de los deportes que, bueno, como ves, conlleva mucha destreza, pero también respeta mucho al oponente. Son sancionados todas las técnicas que llevan mucho impacto a nivel de la cara, conllevan una sanción en una competición, y siempre a la hora de entrenar se intenta mantener mucho el respeto hacia el compañero, al oponente. Vale, ¿vuelve nuestra campeona veterana? ¿Qué vamos a ver ahora? Pues va a continuar haciendo un poquito más de lo que estaba haciendo, de katas, para que, bueno, pues sigamos viendo una parte de este kata que te he dicho, que se llama su parente. Oye, supongamos, yo me acuerdo cuando iba en el colegio, y en mi época en el colegio empezó a aparecer el karate, empezó a aparecer el judo. Si un padre, una madre nos está viendo y quiere pensar el próximo año en matricular a su chico en karate, a su chica, ¿por qué debería hacerlo? Yo creo que, sobre todo en los niños, bueno, el karate sirve a todas las edades, pero sobre todo en los niños les viene muy bien a nivel de disciplina. Les ayuda con el tema del compañerismo, a trabajar en pareja, respetando, como digo siempre, al oponente. Y otra muy buena cosa que tiene es que les ayuda al tema de la concentración. El tema de los estudios, muchas veces, pues, se ve reflejado la mejora que han tenido a la hora de entrenar con los resultados académicos. Muy bien. ¿En ningún momento se hacen daño? Porque veo que van totalmente cubiertos. En los entrenamientos y en las competiciones de kumite, que es lo que están haciendo ellos dos, siempre hay que ir debidamente protegidos para evitar todo tipo de lesiones. Oye, Yaisa, en Suriyama tenéis, ¿desde niños de qué edad? Desde cuatro años. Cuatro años, niños y niñas, ¿verdad? Sí. Y, digamos, que la representación más veterana, ¿de qué edad estaríamos hablando? Mira, pues la representación más veterana se llama Pedro Asín, es actual campeón de Aragón. ¿Pedro Asín, actual campeón de Aragón? Campeón de Aragón, eso es. Y tiene 73 años. ¿Te estás quedando conmigo? No. ¿73 años? 73 años. ¿Y una persona con 73 años, si lo tiran al tatami, como acabamos de ver? Pues se levanta como un campeón. Sí, oye, pues vamos a hacer una cosa, vamos a convocarle a que venga a esta casa, a Aragón TV, en concreto. Ahora va a haber abierto. Haría una entrevista espectacular porque, vamos, tiene mucha experiencia y, bueno, el karate, como hemos hablado, está recomendado para los niños, pero para cualquier persona de cualquier edad. Es un deporte que se amolda perfectamente a la condición física de cada uno y, bueno, te libera mucho estrés, mucha energía. Pensando en estos niños a los que dicen que son hiperactivos y que, por supuesto, pues hay que tratarles de las maneras que los profesionales crean, pero yo creo que para echar energía viene muy bien. Es decir, si solamente les estoy viendo y me estoy cansando, imagínate practicando. Bueno, los psicólogos suelen recomendar a este tipo de niños la práctica del karate, pues el tema del autocontrol, el tema de la disciplina, les va fenomenal. Yo tengo varios niños de ellos y, bueno, la mejora que obtienen es espectacular. Y, vamos, sobre todo los niños pequeñines, el tema de la psicomotricidad también se ve. Por supuesto. Se ve súper bien. Oye, ¿y qué está pasando? Cuéntame, es la última pregunta que te voy a hacer antes de ver un desafío que te voy a proponer, que es la siguiente. ¿Qué está pasando con el tema olímpico? Bueno, el tema olímpico, por desgracia, el karate ha sido incluido ahora en Tokio, 2020, y desgraciadamente ya han dicho que para el 2024 se va a quedar fuera. Se queda fuera, pero esta es una decisión. ¿Por qué? ¿No lo sabes? No se sabe muy bien cuáles han sido las decisiones, pero desde luego no estamos nadie de acuerdo con ello porque... Esperad, chicos, esperad, que voy a proponer una cosa mejor. Volver a vuestra posición porque se me acaba de ocurrir una cosa. Yaiza, tú eres su profesora, ¿no? Su entrenadora. ¿Tú crees que podrías vencerles? Obviamente estamos en una victoria próxima, cercana, no les iba. ¿Tú crees que podrías vencer a los tres? ¿Tú solita? Bueno, vamos a intentarlo. Sí, de hecho voy a acompañarte, así yo me quedo con el micro. Espérate, traigo acá. Y posicionaros como creáis que tenéis que posicionaros. Ven, Yaiza, por favor. Yaiza. Para este enfrentamiento, chicos, cada uno a vuestra posición. Venga. Yaiza, te deseo toda la suerte del mundo. ¿Quieres que te ayude o te dejo sólica? Como tú quieras. No, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, una manera de promocionar un deporte fantástico y como pueden ver todos los aragoneses, goza de gran nivel aquí en nuestra comunidad autónoma. A todos, enhorabuena por vuestra experiencia deportiva, por vuestro palmarés y a seguir para adelante, también los veteranos.